Tengo mucho de pagar. Tengo que correr. Y ahora toca levantar el vuelo, deshacerme de los miedos, ver el mundo a mi favor. Ahora soy la guapa de la fiesta y no me importa lo que piensas porque ya me quiero yo. Ahora toca levantar el vuelo, deshacerme de los miedos, ver el mundo a tu favor. Ahora eres la guapa de la fiesta y que más da lo que ellos piensan si eso nunca te importó. Por una vez haré lo que me pida el cuerpo. Por esta vez haré lo que me pida yo. Si tratas de cambiar me estás perdiendo el tiempo. Mire por donde me iré, así me quiero yo. Por una vez no pienso escuchar al resto. Por una vez me di cuenta el tiempo. Que tengo yo la vez. Y ahora toca levantar el vuelo, deshacerme de los miedos, ver el mundo a mi favor. A continuación, acaban las elecciones, políticos, políticas y se va a proceder a la lectura de una serie de frases que se irán colocando en el pared. Eso es, eso es, eso es, eso es. Aquí yo tolerando la fiesta con sus mujeres. Y me dijeron que voy a ir al pacto por pintar que le haré que no al ser. La violencia sexista es la principal y la más brutal consecuencia. Y me dijeron que la violencia sexista es la principal y la más brutal consecuencia. de las desigualdades que aún persiste entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y me dijeron que la violencia sexista es la principal y la más brutal consecuencia. ¡Gracias! Cualquier tipo de acto o actitud contra la integridad, libertad y capacidad de las mujeres es una práctica de violencia machista. Cualquier tipo de actitud contra la integridad, libertad y actitud contra la integridad, libertad y actitud contra la integridad. Los actos excesistas no son conductas aisladas de algunos individuos, sino que son parte de un sistema vigente en todo el mundo que lo perpetúan y justifican. Cualquier tipo de actitud contra la integridad. La violencia contra las mujeres no es un comportamiento natural de los hombres, sino una actitud aprendida que algunos hombres utilizan para mantener su dominio sobre las mujeres. Cualquier tipo de actitud contra la integridad, libertad y actitud contra la integridad. Cualquier tipo de actitud contra la integridad. Cualquier tipo de actitud contra la integridad, fomentando el empoderamiento de las chicas, la implicación de los chicos en estos procesos y la capacidad de respuesta ante desigualdad y violencia, tanto de chicos como de chicas. Cualquier tipo de actitud contra la integridad. Berduntasunean, askatasunean, autonomian, eratzunkietasunaren eta indarteria sexistaren refusapen irmoan oinariktako arreman afectivoak sortu behar ditugu. Hemen esguguek imakumeen autako indarteriarit onartu. Zerbaik imak emakumeen autuko. Berduntasunean oso atzuzendugu, eramaik egiten anteko. Bagoa izia kol clearedia, errago duten. Bagoa izan zenbataren esgurazioa egin ziren. Berduntasunean osoan. Era funde público, programa, girat, egon, jor, eta jarraiteak haratu behar dituzte. Indarte, Itaring Ameko, besarte, amor, hoa, nesa, giz. Balía bide, económico, eta poscioio. Gornitxe. Gornitxe arete. Gracias. 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 Gracias.